Solo seremos tú y yo en aquel cuarto, solo yo oscuro Solo seremos tú y yo en la cama volviéndonos uno Un cuarto, un momento, dos enamorados Viviendo la experiencia de sudor empapado Solo seremos tú y yo en aquel cuarto, solo yo oscuro Solo seremos tú y yo en la cama volviéndonos uno Un cuarto, un momento, dos enamorados Viviendo la experiencia de sudor empapado A tu lado caminando sobre flores A tu lado me siento con alas Para poder volar entre nubes me confundes Me siento al lado de una princesa No estoy confundido, estoy al lado de una reina Solo te traigo inconsciencia y cuando besas Isla yo siento que he nado en tu boca Me encanta cada vez que tus caderas en mi abdomen Chocan y ser explota Nadie como tú no te comparas con otras No sé si notas que contigo vuelvo hasta las nubes Vuelve por el infinito, eras tú con quien estuve En esa noche fría, abrazados, enredados Como lo hacen las serpientes En varias posiciones, abajo, encima y enfrente En diferentes formas, no hay normas Quedan pocas horas, empecemos a quitarnos la ropa Solo seremos tú y yo en aquel cuarto solo y oscuro Solo seremos tú y yo en la cama volviéndonos uno Un cuarto, un momento, dos enamorados Viviendo la experiencia de sudor empapado Solo seremos tú y yo en aquel cuarto solo y oscuro Solo seremos tú y yo en la cama volviéndonos uno Un cuarto, un momento, dos enamorados Viviendo la experiencia de sudor empapado Es Edson Sánchez, crecieron los coros 2014